We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Soy René Sabancamp, probablemente me conocen después de 30 años de empresa de servicios inmobiliarios, seguros y protección de patrimonio. Estos días de fiestas de Navidad les deseo mucha fuerza, salud y sobre todo actitud para que no se nos pierda la alegría en estos días y que superemos entre todos los momentos difíciles y las pruebas que nos vienen encima. Así que felices fiestas, feliz Navidad y sobre todo un mejor y feliz Prosperaño 2021.